Quiero decirte que te amo con todo el corazón, todo lo que se ha hecho por tu fiesta ha sido con mucho amor. Antes que nada quiero darle gracias a Dios por la hija que me ha dado, que hace 15 años era una niña. Feliz cumpleaños mi hija, que cumplas muchos muchos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!